Blue Report. El mundo desde México. Amigos de Blue Report, los saludo con mucho gusto. Soy Erika Araujo. Y en esta ocasión quiero dedicar mi comentario a uno de los temas que más preocupa y ocupa a nivel internacional. Sí, es el tema de la seguridad. Como ustedes saben, se hacen muchos estudios alrededor del mundo para saber cuáles son las ciudades más inseguras a nivel internacional. Y quiero comentarles que México está ubicada entre seis países más inseguros del mundo. En ese sentido me parece un dato muy relevante porque en respuesta a esta situación ha sido que el gobierno federal, el gobierno mexicano, ha decidido actuar. Es decir, han decidido crear una nueva gendarmería nacional con el fin precisa y justamente de bajar la incidencia delictiva en los distintos estados de nuestro país. Esto me parece una gran iniciativa por un lado, pero por el otro lado también nos pone a reflexionar acerca de cómo han sido estos índices de violencia que se han generado en los últimos años y cómo la percepción de inseguridad ha crecido de manera exponencial, sobre todo a nivel internacional. Esta gendarmería nacional surge con la intención precisamente de que se genere una credibilidad y una confianza por parte de la ciudadanía hacia la Policía Federal. Este nuevo organismo será capaz de bajar la incidencia delictiva y darle la seguridad que se requiere a los ciudadanos para poder vivir libres de violencia. Eso es precisamente el objetivo. Sin embargo, esa es precisamente la duda. Como ustedes saben, en nuestro país hemos vivido y visto años en donde la policía ha pasado a perder credibilidad precisamente por los niveles de corrupción que se viven en nuestro país y, por supuesto, la percepción internacional no lo pasa de largo. Yo te invito como ciudadano a que opines y que nos digas si tú crees que esta nueva gendarmería realmente puede lograr esos niveles de confianza y de credibilidad que se requieren para que realmente podamos vivir en un país libre de violencia, el tiempo siempre pone las cosas en su lugar. Los resultados hablarán por sí mismos. Comentó para Blue Report, Erika Aragua.